¿Es posible conseguir clientes sin hacer contenidos, sin subir videos donde tú salgas o salga tu negocio necesariamente? Y la respuesta es sí y lo voy haciendo por año. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque la mayoría de empresarios no quieren invertir en esto, quieren comenzar y quieren comenzar rápido. Hacerles videos, hacerles una estrategia, hacer todo esto requiere tiempo y sobre todo presupuesto. Lo cual muchos no están dispuestos a hacer, incluso se demora mucho en hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues probar. Sí, yo pruebo tanto a ver si el producto lo puedo vender por Facebook. Hay muchos que ya sé dónde se vende. Entonces, lo pruebo por Facebook, así con el anuncio feo esto que mucha gente dice, oh feo, están vendiendo. Y a ese puede vender, no es que venda, puede vender. Entonces, es un anuncio donde está el producto en sí o está el servicio en sí. Y se consiguen leads y por ahí que se consiguen ventas y probablemente que se consigue un éxito. Pero es un éxito que vas probando, vas probando y puedes tenerlo. O sea, por Facebook se vende bastante, les digo. Hay empresas que vendemos cantidades. Y es verdad, si tú quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, si lo haces por Facebook es probable que tengas mucho éxito. Pero toma tiempo, les digo. Y sobre todo presupuesto. Mucha gente lo ve como un gasto. Les digo de que encuentro un empresario, entonces le digo, oye, vamos a empezar, necesitas vender. ¿Por dónde lo hago? Pues probemos, pero te recomendaría que probemos por Google. Y vamos a ver si es que hay anunciantes. Y si yo veo que hay anunciantes ahí y muchos anunciantes, entonces es muy probable que ahí esté, ahí haya dinero. Y la ventaja de esto es que, o sea, los resultados le puedes dar en una semana, el primer día. O en el peor de los casos, cuando son proyectos de mucho dinero, puede ser hasta un mes. Estoy trabajando para una empresa grande de acá de San Isidro. Tiene muchas empresas, pero hemos comenzado con este proyecto. Entonces el señor hoy, vamos a probar. Entonces hicimos rápido. Una landing page, campañas, todo eso salió rápido. Una semana, pa, ya. Vamos y empezaron a llegar cotizaciones. Muy contento porque eran cotizaciones de proyectos grandes. Y de pronto se demoró en vender. Salían proyectos muy pequeños las primeras semanas. Pero salió un par de proyectos ahí grandes. Grandes, te puedo decir, a partir de 200 mil soles. Que salió de 60 mil dólares. Lo que pasa es que esto es rápido. Probablemente si lo hubiera hecho por redes sociales, lo hubiera dicho. Oye, necesitamos un video. Vamos a probar por dónde sale por acá este tipo de campañas. Vamos a hacer contenido, un contenido viral. No hubieran conseguido clientes, la verdad. Tal vez sí. Si me hubiera ido mal en esto, o sea, los hubiera dicho. Oye, vamos a probar por Face, ¿no? Es que si no está acá, está por Face. Pero primero acá tengo que probarlo bien. Pruebo bien con una landing page. Si no me va bien con la landing page, no me vienen leads, no me vienen WhatsApp, no me vienen llamadas. Entonces pruebo otra landing page. Pruebo con diferentes palabras clave, diferentes anuncios. Y a pesar de que hago todo lo posible de que funcione y no funciona, entonces acá no es. Y te puedes dar cuenta rápidamente. No es como en Facebook, en Instagram, que toma en algunos casos más tiempo. En este caso, en Google. Si no funciona, en un mes ya no. O sea, no es que hay que esperar mucho tiempo. No funciona ahí. Si el equipo de ventas está bien y no se vende. O sea, todo está correcto. Tú estás haciendo tus campañas. Estás llegando mucha gente. Y detrás, o sea, detrás de ti, que tú eres el que trae toda la gente. Ellos sí saben vender. En este caso es una empresa grande. Una empresa, obviamente, sabe vender. En cambio, si es emprendedor, estarías en la duda. Te quedas en la duda. Siempre te vas a quedar en la duda hasta que encuentres un vendedor. Porque les he comentado que he trabajado para el mismo rubro. Para emprendedores. Y la verdad que los emprendedores me han dicho. Incluso les di la facilidad de decirle. Oye, te lo hago gratis todo. Te pongo esto. Incluso hasta el presupuesto. Al final no pagaron. Se les hizo todo y no vendieron. Es que no saben vender. Entonces, nada vale. Si tú estás emprendiendo en esto. En brindar estos servicios. No le des gratis estos servicios. Cobra. Por lo menos cobra lo que vas a gastar. ¿Ya? La inversión, la página y todo eso. Pero les digo de que si todo está bien. No se vende acá. No es que no se venda. Es que está por otro lado. Entonces, prueba en otro lado. Que es Facebook, Instagram. Por ahí está TikTok y YouTube. Entonces, en Instagram, TikTok. Si vas a probar. Prueba con una publicidad rápida. Es esa que directamente a la venta. Y hazla. O sea, ahí está. O sea, por descarte ya está ahí. Tienes que hacer que funcione ahí. Prueba diferentes tipos de campañas. Prueba un tipo de campaña. De mensajes al WhatsApp. Mensajes al Messenger. Prueba con otro tipo de campaña. Con versiones a una landing page. He visto que, o sea, cuando no te conocen. Es mejor que los lleves a la landing page. Muchas veces. Pero prueba primero los de mensajes. La mayoría de casos. En el caso de delivery y esas cosas. Incluso herramientas, delivery. Si vendes productos así. Herramientas así. Cosas que la gente pueda comprar con delivery. Incluso las comidas. Van muy bien por mensajes. Si no te va bien con mensajes. Prueba con formulario. Con clientes potenciales. Si no te va bien con eso. Prueba con una landing page. Esa ya es definitiva. Y obviamente que requieren más trabajo y más tiempo. Prueba hacer un tipo de campaña de conversión. Llevándolos a la gente de Facebook. Llevándolos a una página de ventas. Donde les das a conocer tu negocio. O le das a conocer lo que eres tú. Testimonios. Quién es la empresa. Entonces eso es lo que hace la landing page. Vende. Y tiene un objetivo fijo. Que es una conversión que vas a hacer. Y eso es lo que se hace. Cuando nadie te conoce. Hacer un tipo de campaña así. De frente a mensajes así. Es muy probable que no te compren. En cambio una landing page. Si es más probable. Porque en la landing page. Ya le das todos los beneficios del producto. Le das a conocer quién eres tú. Los testimonios. Entonces es más vendedor. Y la persona que te llega ahí. Es de muchísimo valor. No es que yo prefiera uno y otro. Sino en base a mi experiencia. Y en base a lo que yo veo. Que hacen los empresarios. Y lo que ellos están dispuestos a hacer. Es que me parece más Google. Un poco más accesible a ellos. Porque por ejemplo le digo. Oye tienes que hacer marketing de contenido. Tienes que salir. Así como lo estoy haciendo. Y tienes que empezar a vender. No vender. Sino simplemente informar. Ayudar a la gente. Dar contenido en valor. Y de ahí la gente va a llegar sola. Y te va a comprar. Obviamente. La gente que necesita. Pero. Si tú empiezas a vender. Obviamente que los vas a estafar. Porque nadie quiere compartir. Nadie quiere ver a alguien vendiendo. Odiamos a los vendedores. Ok. Entonces le dices eso. Y dicen. No tengo tiempo. Y es la realidad. No hay tiempo. Cuando uno se dedica a su negocio. La verdad que no nos alcanza mucho tiempo. No es que no alcanza el tiempo. Sino que. Nos organizamos. Estamos. Mayormente cuando. Estamos emprendiendo. Y estamos viendo cómo funciona todo esto. La organización. Es muy mala. Es muy mala. Por eso es que estamos ahí. Estamos emprendiendo. En cambio. Si ya fuéramos empresarios. Ya sabemos. Que la organización. Es una pieza fundamental. Para hacer crecer un negocio. Y dispararlo. No solamente es el marketing. Lo que pasa que. También hacer estos videos. Les es difícil. A todos. Pero en cambio. Si tú le dices. Oye. Pero. Puedes redactar un blog. Puedes hacer artículos. O puedes pagar a alguien. Que haga estos. Estos blogs. Entonces. Es otra cosa. Puedes hacer marketing de contenido con blogs. Por Google. Y va excelente. Puedes hacer tu Google My Business. Que tan solo es publicar. Y no es necesario que tú salgas. Puedes crearlo eso. Puedes optimizar tu página. Para que esté con SEO. En la página. En los primeros resultados. De búsqueda de Google. Lo puedes hacer. No necesita salir tu cara. Solamente tu página web. Entonces. Estas cosas son más posibles. Para un empresario. Y me voy. Del punto de vista. De lo que está dispuesto. A ser un empresario. Espero que me comprendan. Pero la realidad. Es que prueben. Por donde les va mejor. Hagan campañas por Google. Hagan las campañas por Facebook. Lo que les funciona. Pues eso es lo que es. Pero hay muchos rubros. Que no funcionan bien por Facebook. Por ejemplo. Hay rubros que yo tengo. De repente me dicen. Oye Carlos. Pero yo he visto eso. Que me estás mencionando. Yo hago campañas. Para clientes de ese rubro. Y me ha ido más por Facebook. Por ejemplo. Por Google. Lo que he visto. Es que la mayoría de gente. Que busca un servicio inmediato. Pues no van a estar por Facebook. Son los servicios. Que necesitas ya. Los servicios técnicos. Reparación de refrigeradora. Congeladora. Todo lo que es. Reparación de computadoras. Todo lo que es. Gafiteros. Lo que dicen plomeros acá. Todo lo que son. Cerrajeros. Los cerrajeros. Son amantes de Google. Los de grúa. En algunos casos. Las inmobiliarias. Aunque las inmobiliarias. Hay más volumen. Por Facebook. Con campañas. Ya les he enseñado. Campañas leads. Y hay un montón. Comida para animales. Incluso estructuras. Metálicas. Puede salir por ahí. Sale bastante muebles. Y les digo. Que es una buena alternativa. Obviamente que Facebook. Sí. O sea. Si ustedes quieren volumen. A mediano o largo plazo de tiempo. Cuando ya tienen dinero. Definitivamente es la mejor. Pero ustedes prueben. Cuál es el que les da. En un plazo corto de tiempo. Resultados. ¿Por qué? Porque el empresario. El emprendedor. Necesita resultados. Ya necesitamos. Peor en estos tiempos. Necesitamos dinero ahora. Para poder capitalizarnos. Y poder invertir más. En este tipo de trabajo. Pero sus comentarios. Espero que contribuyan acá. Qué es lo que piensan ustedes. Y podamos seguir creciendo así. Con más información. Bueno. Yo soy Carlos García. Voy a estar subiendo videos. Más constantemente. Pero sobre todo. Lo que me va a impulsar. A que siga subiendo contenido. Es que le des me gusta a este video. Y que te suscribas por fin a mi canal. Es totalmente gratis. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.